Mi corazón, es así que llegó a mi corazón Cómo fue, a no sé qué pasó A la canción, a la canción, lo que nos unió Si es un poco de verdad, una realidad, una vida de la mal Porque no se mostrará por si se quede brillar Con mi vida se llame y así todo por ti hace mejor Mirad que el tiempo va de brisa, tal vez que puedas arrepentir Todo se acaba y me avisa, bien es tu vida, por vivir Y veré mis almas que te digan, que este amor está creciendo Por favor, dame a mi que sí y te regaré mi corazón Oye lo que estoy diciendo, mira la amargura Y dame tus tecuras Discutir por todo el gran, una extraña manera de la mal Porque no se mostrará por si se quede brillar con mis besos Y así todo podría ser mejor Mirad que el tiempo va de brisa, tal vez que puedas arrepentir Todo se acaba y me avisa, bien es tu vida, por vivir Y me deja más sobre ti, el amor está creciendo Por favor, dame a mi que sí y te espera el corazón Oye lo que estoy diciendo, mira la amargura Y dame tus tecuras Discutir por todo el gran, una extraña manera de la mal Porque no se mostrará por si se quede brillar con mis besos Y así todo podría ser mejor Oye lo que estoy diciendo